¡En vivo! ¡Yes! ¡En vivo! Bueno, no sé si ya estaremos en vivo o no, pero igual de todas maneras, muy buenas tardes con todos desde acá, desde Suiza, desde la ciudad de Dudingen. Mi nombre es Paul Villón. En primer lugar, le pedimos mil disculpas por todos estos problemas técnicos que hay, internet y cosas que a cualquiera le puede pasar. Pasa en todo, en la vida cotidiana, desde el niño que se le queda la mochila hasta el adulto que se olvidó del reporte. Así que, muchas gracias por esperar y tenernos un poquito de paciencia. El día de hoy, tenemos una entrevistada muy especial, como todos los sábados, todos nuestros invitados son especiales. Tenemos la visita y el honor de tener a Rosy Vandenberg en Triago. Ella es una esmeraldeña, pero yo no voy a hablar, yo no voy a hablar, voy a dejar que Rosy se presente. Rosy, muy buenas tardes. Gracias por darte una pausa con nosotros. Buenos días allá en Ecuador, que se están levantando con energía. Pues, muchísimas gracias, Paul. Yo estoy súper contenta de poder estar aquí. Hace poquito que compartí el vídeo en mi página principal, a ver cómo se ve. Y, pues, antes de empezar, me gustaría consultarlo. Ahí está, ya estamos ahí. Entonces, yo voy a, con seguridad, a ver que estamos los dos ingresados. Bueno, perfecto. Ahora sí, gracias a todos. Y disculpa una vez más por los problemas técnicos que siempre dependen de nosotros mismos. Yo llegué un poquito por la hora pasada. Entonces, es también necesario y normal que se pueda recalcar. Sí, como dijo Paul, soy de Esmeraldas, de Ecuador. ¡Qué rico, qué rico! De donde viene el encocao, el ceviche. ¡Uy, sí, uy, sí! Donde somos los de grito bien fuerte. No, este, sí, de Esmeraldas. Bueno, estudié en Esmeraldas, pero en realidad soy de la parte sur de Esmeraldas, de Muisne, de una isla súper, súper, súper linda. Y, pues, con una base también de Manaví. Mi papá es parte de Manaví, pues, y hace muchos años, hace muchos, muchos años, que se movió para Muisne. Entonces, tengo una combinación de estos tres lugares. Esmeraldas, Muisne, Manaví, pero vivo en Holanda. ¿Ya ven? Eso es lo chistoso, vamos a decir, de la vida. O sea, porque uno sabe dónde empieza, puede tener una idea de dónde empieza, pero uno nunca sabe a dónde te va a llevar el camino de la vida. Mira, tú estuviste en Esmeraldas y estás ahora en Holanda. Te cuento que ya tenemos amigos que se están conectando. Muy buenas tardes y a los que recién nos ven, mil disculpas también por... ¡Hola, Javier! Tenemos aquí a Glenda Rivera. ¡Hola! ¿Ya están en vivo? Sí, Glendita, ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Tenemos a Freddy y Javier. ¡Hola! Nos dice Freddy, ahí con sus gafas y su sombrero. Bueno, gracias Freddy. Sí, pues entonces, sí, y no solo eso, pues en Esmeraldas yo pasé a Quito y de Quito fue que me vine para Holanda, pero en principio no me vine para Holanda, me vine para Bélgica y de Bélgica para Alemania y de Alemania pasé para Holanda. ¡Wow! Bueno, vamos a hablar todo eso porque está muy interesante y como siempre decimos, número uno, este espacio es para darnos una pausa de todo lo que estamos pasando con esta situación. número dos es para que la gente tenga una idea de lo que pasa una persona para lograr el objetivo. A veces uno dice, bueno, qué bien, lo ha hecho y la felicito, pero no tiene la idea o no sabe realmente lo que toca pasar, vivir, sacrificar para poder llegar hasta donde estás y falta todavía porque la vida no se acaba aquí. Y ese es el objetivo de estas transmisiones. Te cuento que tenemos a Freddy y Javier Esmeraldas, tierra hermosa, allá en cualquier lugar que comas todo es rico, las esmeraldeñas son hermosas. Sí, ya estamos, de verdad, sí. Bien fuertes, ¿eh? Bien poderoso. Sí, de verdad. Te cuento que también tenemos a Jorge Javier Arguello Lor, saludos desde la península, mi bella península, un saludo para allá. ¡Hola para la península! Echeverísimo ver semana a semana una pausa, muchas gracias a ti también, Jorge Javier Arguello. Tenemos a Glenda Rivera, súper, saludos chicos. Te comento, les comento a las demás personas que esta semana hay unos chicos también que se están motivando, unos amigos míos que se están motivando también a hacer transmisiones, luego de eso también vamos a hablar contigo, y uno de ellos está haciendo un programa que se llama Sin Filtros, lo pueden buscar en la página en Facebook, Sin Filtros, y este espacio es un espacio en el cual se toman temas que son hasta cierto punto tabú, se los habla sin filtro, pero con todo respeto igual, porque es una audiencia. En la semana pasada se habló de los mitos y las verdades de la homosexualidad, muy interesante, la gente compartió todo bien, con respeto igual, y el día de hoy, a las siete y media de la noche, si bien me acuerdo, igual lo buscan Sin Filtro, van a hablar sobre las relaciones tóxicas, entonces si tienen ahí a su tóxico o a su tóxica y quieran compartir en anónimo, obviamente le envían ahí al chico para compartir todo este tema de Sin Filtros. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo de la comunicación sin miedo, sin nada que nos detenga, que todos somos seres humanos para ser escuchados. Sí, aquí tenemos a Yolanda Terán, buen día, saludos desde Guayaquil, lindo programa, gracias señora Yolanda Terán, muchas gracias. Rosy, coméntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo? Porque queremos llegar desde tu... Siempre preguntamos, ¿dónde empezaste trabajando? ¿Cuál fue la primera experiencia donde ganaste dinero? Porque ahora estás por acá, entonces para saber, wow, comenzaste aquí y vas por acá. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo, vamos a decir, al llegar acá te refieres, o estando en Ecuador, ¿cómo? Estando en Ecuador, el primer trabajo, estando en Ecuador. Mi primer trabajo fue estando en la universidad en Quito, porque en Quito estuve dos años en la universidad y de pronto, por medio de unos conocidos, pues fui a trabajar en un café internet en la calle muy conocida que es el Amazonas. Y ahí trabajé unas que otras horas, pero fue algo temporal, o sea, no fue nada de trabajo a trabajo, vamos a decir, no tuve en Ecuador. Me vine a los 21 años, o sea, 21 años cumpliendo acá, 22. Y pues, como trabajo no lo veo, más bien fue como una práctica, algo para... Para sustentar, para tener algo de ingreso. Sí, sí, pero no fue trabajo, el trabajo lo hice acá. Sí, pero bueno, eso es lo lindo de la vida, de compartir todas estas experiencias, porque muchas... Mira, te lo comento yo, yo no soy el entrevistado, pero mi primer trabajo fue seleccionando camarones en una camaronera, y mira, estoy por acá, pero bueno, es yo no... Pero es la idea, es la idea de tratar de ver dónde empezó la gente, porque hay veces que las personas piensan, no me gusta esto, no quiero trabajar en este lugar, pero es solamente el inicio. No se sabe, y depende mucho de ti, de las personas, hasta dónde quieras llegar. Bueno, también depende mucho de dónde nos hemos criado, del ambiente de dónde nos hemos criado, nuestros padres y nuestras costumbres, depende mucho de cómo nos podemos desarrollar después. O sea, porque el trabajo, de una u otra manera, la persona un día lo va a hacer. O sea, lo va a hacer, y donde quiera que sea, tiene que empezar, pero como lo tomó antes, se va a desenvolver, o sea, cuál es la base de la persona, en base a eso, la persona se va a desenvolver. Y si no, igual, si no tenga esa base, también se va a desenvolver, sino que va a ser mucho más fuerte que una persona que tenga una base, simple y sencilla, humilde, vamos a decirle. Y sí, pues mi primer trabajo de haber venido desde Ecuador para Holanda, con la decisión, me voy, con alguien, dos personas conocidas de mi hermana, que dijeron que iban a Holanda. Y justo a eso, perdón que te interrumpa, justo a eso que yo quería llegar, porque tú nos comentaste que estuviste en Esmeraldas, para las personas que recién están viendo, naciste en Esmeraldas, viviste en Esmeraldas, luego pasé hasta Quito, tu primer trabajo fue en un cyber, y de ahí cuéntanos, sin llegar a detalle, aquí no estamos para juzgar, ¿cómo fue que decidiste irte a España? ¿Es que tú fuiste de la generación del 99-2000 que se fue, o fue un poquito más, o fue antes? En el 2000, me vine en el 2001, y no me vine para España, me vine para Holanda, para directamente... ¿Directamente a Holanda? Sí, sí, desde muy, muy pequeña siempre he sido curiosa, muy curiosa, y desde los 12 años tuve la libertad, gracias, y al mismo tiempo, la dificultad, y al mismo tiempo le dio gracias a la separación de mis padres, entonces yo tuve la libertad desde los 12 años de decidir prácticamente por mí misma, cuando vivía con una hermana, como tres o cuatro años mayor, pero ella trabajaba todo el tiempo, entonces a mí me tocaba decidir muchas cosas por sí sola. Desde ahí yo tomaba decisiones solas, y siempre eran apoyadas por mis padres, pero uno por un lado, y el otro por otro lado. Entonces cuando yo decidí venirme para acá, fue justamente por la situación esta de que... dificultad económica... Sí, lo que pasó, y no fuiste la única, fue mucha gente, para las personas que nos están viendo, y para los amigos de Europa que nos están viendo, que aprenden español, en el 99 hubo una crisis económica fatal en Ecuador, fue algo que marcó un antes y un después de la historia, y mucha gente salió del país, fue tu caso, Rosy, y mucha gente, por la facilidad del idioma, se fue a España, otros se fueron a Italia, y otros se fueron a Estados Unidos, pero tú te fuiste a Holanda, cuéntanos. Sí, mira, yo honestamente no tenía esa situación de dificultad económica, más bien fue la separación de mis padres la que me impulsó a mí a desarrollarme independientemente. O sea, había la discusión entre ellos, entre la separación y todo lo de aquí, lo de allá, etc., no para entrar en detalles, sino que, yo dije, ah, no, yo quiero ser independiente, quiero poder tener mis propios ingresos, poder pagarme mis propios, mis propios, perdón, mi pelo está cortando por acá. Independiente, al 100%. Independiente, sí, totalmente independiente, y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, total, hasta que una vez una persona me dijo a mí, Holanda es un país de desarrollo. Yo dije, ¿Holanda? Y me dijo, ¿por qué no te vas para Holanda? Yo, Holanda, ni por aquí. Y cuando empecé a trabajar en el café internet, en Quito, yo conocí mucha más gente, mucha más gente, y tuve contacto con diferentes extranjeros desde Estados Unidos, desde Holanda, mucha gente de Suiza, pero siempre estaba curiosa, ¿qué es? ¿Cómo es? Siempre estuve preguntando. Incluso antes, cuando yo era muy pequeña, a la finca de mi papá venía mucha gente extranjera, desde Italia, y yo siempre estuve curiosa de saber quién era Italia, qué era Alemania, pero desde muy pequeña. Y nunca pregunté, sino que se quedó eso conmigo, y eso fue como que fue resonando, fue resonando, hasta que tuve la facilidad de que alguien, una amiga de mis hermanas, dijeron, nos vamos para Holanda. Yo dije, a Holanda. Y les pregunté, ¿me puedo ir con ustedes? Y solo nomás hasta que me contacté con una amiga, entonces ahí yo me des... Ustedes se deshacen de mí, y yo me voy sola. Y me dijeron, ¿tú estás segura? Le digo, sí, yo quiero ir con ustedes. Al final dije, pues ya vivo en Quito, ya vivo sola, he vivido mucho tiempo prácticamente sola, ¿por qué no me acuerdo? Querías un paso más. Sí, exacto. Y me parece muy interesante porque de todas las historias que se hacen en una pausa, se aprende algo. Lo tuyo fue increíble. Trabajaste en un cyber, y fue la puerta que te permitió para irte a otro continente. A otro continente. Los contactos, todo eso también, dime. Sí, el contacto, o sea, al principio cuando yo llegué aquí, fue un poquito, como todos, creo que a todos les pasó, un poquito complicado porque no lograba encontrar a mi amiga, no lograba encontrarme ni conectarme ni con mi amiga, ni con otros amigos, ni con nadie que conocí. Hasta que tanto y tanto fue un café. ¿Cuánto tiempo te demoró? Porque si bien entendí, o sea, tú, una amiga de allá te esperaba, y tú te ibas con tu amiga, o te iban a contactar de allá. Sí, yo me contactaba aquí con ella. Yo le dije, cuando yo esté allá, yo te aviso. Pero yo tenía los números y el correo electrónico en los números equivocados. Había escrito mal. O sea, cuando yo estaba acá, contactarla. Ya, ya. Yo decía, adiós, ¿y ahora cómo contacto con mi amiga? Ni con el uno, ni con la otra. Y decía, adiós mío, ¿cómo hago? Ahí se fue. Perdón que me ría, pero trato de verlo de una manera positiva. No, pero es que está bien, porque es que eso fue la experiencia. En ese momento era difícil. Y las amigas de mi hermana me decían, vete a España, que España es fácil. Yo decía, pero ¿a qué voy a ir a España? Yo quiero aprender algo nuevo, algo diferente, que no sea el español. Ya soy el español. Quiero algo nuevo. Y entonces, tanto y tanto me fui a un café y me puse a buscar mi correo electrónico y lo encontré. Y ahí encontré los e-mails de mis amigos. Y fue por ese medio que contacté con ellos y al mes, desde Bélgica, me vine a Holanda en un tren. En un tren con un mínimo de ingreso. O sea, como los gustos, solo para el pasaje. Porque todo el dinero, lo que en ese tiempo se utilizaba como bolsa. ¿Y cómo fue ese mes, sin llegar a detalle, cómo fue ese mes en el cual tú viste la diferencia de precios? Porque una cosa es comer en Ecuador a un dólar cincuenta en nuestro tiempo. Y creo que ahora está a dos setenta y cinco, tres dólares el almuerzo. Pero en Europa es diez veces más, quince veces más. ¿Cómo reaccionaste a eso? Es que en ese tiempo no fue solo eso. Es que una vez que yo llegué aquí, tuve que enviar otra vez ese dinero de vuelta, que era la bolsa, lo que se le llamaba en ese tiempo. Y me quedé sin nada, pero sin nada. Así, sin nada de dinero, nada, nada. Entonces, totalmente en celo. Entonces, ahí a las chicas que tenía un bebé, yo les dije, mira, yo te cuido de tu hijo. Y pues aquí me quedo hasta que me contacté con mis amigos. Y así pasé cuidándole al niño mientras ellas trabajaban, llevándole a la niña a la escuela mientras ellas trabajaban. Y hasta que les dije, bueno, ya me contacté con mi amiga y pues yo voy para probar en Holanda a ver cómo encontrarme con ella. Pero yo me vine para Holanda solo con un poquito de ropa pensando que iba a regresar a Bélgica. Y no fue así. Yo me vine aquí a Holanda y mi amiga... Y ya tienes 21 años en Holanda. 20 cumplo ahorita en octubre. Ah, pero 20, wow. Sí, entonces, y fue así como me vine con un librito de por qué no... Tú sabes que el idioma inglés que se estudiaba allá, pues era básico. Entonces, cuando yo llegué acá, pues dejabas hablar en inglés. Sí, un librito de traducción desde Bélgica hasta La Haya, hasta aquí donde yo vivo. Y ese era. Y con las indicaciones que me dieron, pues tomé el tren y llegué a La Haya. Y ya me encontré con mi amiga, que se llama Alexandra, desde Quito. Y por medio de ella, pues vamos a empecer a cuidar a los niños, a limpiar las casas, a estudiar. Muy bien, a estudiar el inglés. Después de tres meses. No le digan a nadie que Holanda no escuche, pero estuve clandestina tres años. Porque si se entera me voy a tan ahorita. No, pero sí. Como te dije, estos espacios no son para juzgar. Son simplemente para, simplemente, son más que nada para aprender. Y me parece, escuchando tu historia, que eres una mujer muy decidida y que no se sienta a lamentarse. Porque estuviste en Bélgica y no encontrabas a tu amiga. No contactabas a tu amiga y durante un mes mucha gente se hubiera desesperado. Mucha gente se hubiera regresado o mucha gente se hubiera ido a España por la facilidad del idioma. Pero tú te las ingeniaste para buscar una forma de mantenerte estable económicamente, cuidando niños hasta que por fin pudiste contactar a tu amiga. Y eso es lo que me parece admirable. Y no has sido la primera documentada, digamos así, en Europa. Y no serás la última tampoco. Entonces, como te digo, no estamos aquí para juzgarte, simplemente para compartir esas experiencias que no se escuchan. Que la gente solamente ve el emigrante que regresa con sus maletas y todo chévere. Y a veces lo ven como diferente, pero no saben realmente todo lo que pasó. Muchas gracias de nuevo por compartir esas experiencias. Te comento que tenemos a Glenda Rivera aquí en Guayaquil, mi bella ciudad perla del Pacífico donde yo nací. Glenda, patriota, Glenda. Tenemos aquí a Charlie Sarmiento. Saludos a todos. Paul, de pronto para tu audiencia europea y a quienes interese conocer más detalles de la crisis del 99 y cómo se llegó a dolarizar la economía. Aquí comento brevemente el tema. Y nos manda el link de YouTube. Charlie Sarmiento tiene también un canal de YouTube. Y ahí nos explica fácilmente y bien chévere para la gente. Muchas gracias, Charlie, por darnos ese pequeño espacio cultural para la gente. Tenemos también a Nancy Salcedo. Felicidades por lo alcanzado. Eres ejemplo que si tú quieres obtener algo, sí se lo puedes lograr, superando las adversidades. Tenemos también a Glenda Rivera. Desde la humildad, lo mejor. Rosy, estamos continuando aquí con esta historia súper interesante. Luego, ¿ya contactaste a tu amiga? Fue un alivio, supongo que respiraste. Porque estar en un mes en stand-by, saber si tu amiga la va a alcanzar o si se fue o no. Cuéntanos, ¿cómo fue, ya una vez que te implantaste, la cultura de Holanda? ¿Cómo fue el choque de la cultura de Holanda con la cultura de Ecuador? Las diferentes formas de trabajar, las diferentes maneras de tratar a la gente. ¿Cómo fue ese choque? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, en realidad, con la cultura no tanto fue el choque, sino con el trabajo. El trabajo que antes nunca todas las personas que venimos de Ecuador para acá no lo hemos hecho. Y, por ejemplo, yo para limpiar una casa, así como se limpia acá, yo no sabía. O sea, sí se limpia, ¿no? Se limpia, pero acá de esa manera perfecta. De esa manera de que todo tiene que ir. Sí. O sea, nosotros pasamos la escoba y ya está, pero acá es como que centímetro por centímetro te revisan. Así es. Y a mí me tocó con una familia española, que tenía una señora que tenía tres niños, y esta señora, pues yo hacía la limpieza, aparte cuidaba a los niños y ninguna experiencia con niños, porque yo soy la menor de seis. O sea, yo no pude cuidar más, hermanos, sino que a mí me cuidaron. Entonces no tenía nada de experiencia. O sea, y esa limpieza hasta de los zapatos, ¿sabes? De tener que lustrar los zapatos. Y yo decía, mi vida había lustrado zapatos. ¿Cómo luchan los zapatos? Y yo los limpiaba. Y yo los limpiaba y la señora decía, mira, pero acá no lo has hecho bien. Pero acá no lo has hecho bien. Eso fue lo que más me chocó cuando yo llegué acá. El hecho de no poder, o sea, de no haber tenido esa experiencia antes. No porque rechazaba el trabajo, sino porque, o sea, porque no he aprendido esto, siempre decía yo. ¿Por qué no he sido enseñada esto? Pero claro, yo no estaba en Ecuador, estaba en otro país. Entonces eso me chocó. No me chocó, sino que hubieron momentos como todos, tristes, de que llorando, de que ya, pero no renunciando a estar acá. Para nada. Era como aquí me quedo, aquí yo. Mi objetivo era venir a desarrollarme, estudiar y luego regresar a Ecuador con todo el conocimiento que podía haber tenido. Y así fue como fui de una familia, pasé a otra familia. Entonces mi objetivo era estudiar, realizarme. Y a pesar de que se decía que estando clandestina, pues no se podía estudiar. Y yo decía, claro que sí se puede estudiar. Hasta que llegué a donde una señora que trabajaba en la Embajada de España y el esposo era el astronauta de España, que se llama Pedro Duque. Sí. Sí. ¡Wow! Pero sí, increíble. Está interesante toda esa historia. Y un saludo también a toda la gente que ha salido del país, todos esos emigrantes. Tal vez que en algún momento nos vean fuerza. De verdad, mis consideraciones porque salirse y irse de un país a aventurarse es cosa de valiente. Dejar todo lo que tienes, las comodidades que tienes en tu casa para ir a la aventura. A saber, a no saber qué es lo que te espera, pues me parece muy admirable de cada parte. Rosy, cuéntanos un poquito, ya cuando estuviste ahí ya en Holanda, ya te estableciste. ¿Cómo hiciste con el idioma? Porque el holandés tengo entendido que es uno de los idiomas especiales, digamos así. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender holandés? Mira, como te decía, llegué a esta casa del astronauta. Entonces la señora me decía, yo necesito a alguien que me ayude con los niños. Y los niños de ellas estaban en la escuela británica. Y mi objetivo era no quedarme en Holanda, sino que estudiar, estudiar. Y yo regresarme para Ecuador con un conocimiento que yo quería obtener. Pero las circunstancias se me estaban poniendo difíciles. Hasta que yo le dije a la señora un día, yo quiero estudiar. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero estudiar. Y me dice ella, pero entonces tienes que aprender el idioma para seguir estudiando. Y me pregunta, sí, me pregunta, ¿qué quieres, estudiar holandés, quedarte en Holanda o qué quieres, estudiar, irte a regresar para tu país? Yo le dije, mi objetivo es regresar. Entonces, bueno, tienes que estudiar inglés. ¿Qué sucedió? Que la señora me puso en la escuela británica de donde estaban los hijos que también se hacían la preparación a nivel, vamos a decir, profesional del idioma. Bueno, entonces, yo le digo, bueno, está bien, a mí me encantaría hacer eso. Y yo le pago con el trabajo que hago con los niños. Y así fue, hicimos un cambio. Yo le ayudo y usted me ayuda. Así yo. Ah, bien. Sí. Parece bien. Es la actitud. Muchas cosas. La actitud ayuda a muchas cosas. Y aparte, nosotros los ecuatorianos y los latinos, digamos así, tenemos ese don de negociar. Aunque ya, aquí en Europa no hay ese negocio. Como que es esto y es esto. Nosotros tenemos como, sí, pero ya. Ah, y si yo hago esto y compensamos. Sí, es verdad. Y mira que, ¿qué es lo más importante en una inmigración y en cualquier situación? Es comunicar lo que se desea. Comunicar lo que se quiere. Porque la otra persona, si la otra persona necesita, en este caso yo me voy a decir, si ella necesita de mí y yo necesito, nos podemos ayudar juntamente. Y así fue. El primer día, que ya tenía cuatro meses yo aquí más o menos, el primer día que yo fui a estudiar, era tanta la emoción. Y dije, ay, por fin ya logré algo que quería hacer. Algo el comienzo, ¿no? Y tanto fue la alegría que ese día me perdí. No pude llegar a la primera. No llegaste a clase el primer día. No, no llegué. No llegué. No eres la única, déjame decirte. Yo creo que mucha gente que está viendo esto se ha de haber perdido intencionalmente o se ha de haber perdido a propósito también, pero no he venido a clase. Así que comenten también quién no se ha ido a clase. Lo mío era, era tanta la emoción que yo decía, ay, por fin. Y incluso me pedí permiso antes para estar preparada, 45 minutos antes. Cogí el bus normal y era invierno. Y se hace aquí invierno, es oscuro temprano. A las 5 de la tarde, esta de noche. Sí, fui a buscar esa dirección, me subí a un bus, me subí a otro tren y no llegué. Me llegué hasta una parada antes de la parada del instituto. Y no llegué. Y al otro día me pregunta la señora, ¿cómo te fue en tu primera clase de inglés? Le dijiste la verdad, supongo. Y claro que luego de eso le dije, no llegué, me perdí. ¿Y cómo que te has perdido? Si te llevamos ese expliqué, ¿cómo eres? Y yo digo, sí, pero fuimos en el auto y yo tuve que ir allá sola en el bus y en el tren. Y me perdí, totalmente me perdí. Y luego pues ya la próxima vez lo que hice fue que fui de día otra vez yo sola para que ya la siguiente semana no perderme. Y así fui, fui poco a poco desarrollando. Ya después ya dije, ya no, pues yo ya no quiero trabajar más viviendo en la casa de ella, sino que busqué, ya trabajo. Así, pero poco a poco me fui. ¿El primer trabajo en Holanda, cuál fue? Mi primer trabajo en Holanda, ya estando, vamos a decir, no clandestina. Como tú quieras, clandestinamente o no clandestinamente. Pues el primer trabajo, sí, el primer trabajo fue el de cuidado de los niños, de limpieza de las casas. El segundo trabajo ya a los tres años, cuando yo ya estaba decidida a irme a Ecuador, por el hecho de que no encontraba la posibilidad de continuar desarrollándolo universitariamente. Bueno, eso nos vas a contar un poquito más adelante, porque está interesante. Te cuento que tenemos aquí a Yolanda Terán, espíritu creativo. Qué chévere todo lo que hizo para llegar a donde está. De verdad. Tenemos cosas de valiente, exactamente, belleza de chica, te manda la señora Yolanda Terán. Gracias, Yolanda Terán. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender holandés? ¿El holandés? ¿Un año o dos años? Sí, en la siguiente fase, justamente eso, mira. Cuando yo decidí ya irme para Ecuador porque no veía la forma de entrar a la universidad, yo me regreso porque yo quiero seguir preparándome, pero acá no veo. Justamente cuando yo pensé eso, llegó la oportunidad de poder tener mi, vamos a decir, documentación y estabilizarme en Yolanda Terán. Ah, bueno, vamos a probar. En seis meses intenté, pues, y ya salió el permiso de estadía. Y pues, me salió ese permiso y ahí no hay nada. Tuvo nadie que me pare, porque era como... Te hubieras ganado la lotería. Me abrieron la puerta del encierro que tenía y yo salí. Entonces, ahí ya en ese tiempo de que estaba acá en clandestino, pues, yo estudié el idioma, que eso es lo principal, en este caso el inglés. Entonces, ya cuando ya empecé a arreglar mi currículum y empecé a solicitar. Y solicité, el primer trabajo que tuve oficialmente fue en un tribunal internacional, en el Tribunal Internacional de Yugoslavia, aquí en La Aya. Pero no como, no como va, sino como haciendo tostadas todos los días por un año. Pero está bien. Sí, la idea, como lo mencionamos antes, es el inicio, es un primer paso. Si no das el primer paso, no van a venir los demás. Entonces, me parece muy bien, muy lindo de tu parte que compartas esa sencillez de que comenzaste en una institución de renombre, pero haciendo tostadas por antúmenes, está bien, está bien. Aprendí a hacer los mejores tostis, que se llaman aquí los mejores tostis, y para gente diferente de todo el mundo, porque en ese tribunal había gente de todo el mundo. Claro, y eso te ayudó también a mejorar el idioma, porque ya tenías un contacto con el idioma, pero laboral. No es el mismo el contacto con tus compañeros de clase, que están casi en el mismo nivel. Ya tenías que, la realidad, lanzarte a hablar el idioma. Sí, así fue. Entonces, en inglés, claro, y lo que me sirvió fue el inglés que yo había aprendido en mi tiempo de todo imposible. Y fue ahí, pues ya estando ya aquí, vamos a decir, legal, entonces ya tuve la oportunidad de hacer la, aquí se le llama un curso de integración, que es de un año y medio, que se le llama aquí el In Bullheading Cursos. Un curso de integración, donde se aprende el idioma, la cultura, ayuda, de todo. O sea, un año y medio. En cuanto al idioma, es bastante básico. Si una persona quiere continuar, pues puede seguir estudiando a diferentes, a diferentes niveles, a diferentes fases, vamos a decir. Pero yo decidí, yo continuaba con la idea, pues yo no me voy a quedar acá, yo quiero seguir estudiando. Y me fui trabajando en inglés. Ya después de un año, yo decidí terminar el trabajo del Toast-Tig y dije, puedo hacer más, o sea, que ahorita vamos a hacer más. Me fui a una agencia de trabajo, arreglar otra vez mi CV, y me pusieron a trabajar en la oficina europea de patentes de aquí, Holanda. Estás trabajando así en instituciones fuertes, tú, Rosy, increíble. O sea, tu currículo no es institución, ni sé cuánto, ni sé cuánto es institución, pero es tu currículo, nadie te lo quita. Nadie lo quita, la experiencia que yo le quita. Y pues, y en todo el tiempo que he estado acá, siempre he estado estudiando, trabajando en el día, estudiando en la noche. ¿El idioma? El idioma y fui avanzando ya. Cambié de carrera de IT, de tecnología, cambié a administración aquí en Holanda. Después de haber terminado el curso de integración, entonces estudié administración de empresas aquí, en una institución de aquí de Holanda. Ah, ya es. Sí. Chévere, me alegro mucho. ¿Y cuál es la palabra más difícil en holandés que se te hace pronunciar hasta ahora, que tienes que trabajar, o ya lo dominas al 100%? ¿La palabra más difícil? Pues sí, o sea, bueno, después que regresé, porque mi historia es todavía larga, o sea, después que regresé a Alemania en el 2010, yo empecé a estudiar otra vez holandés, a integrarme en Holanda. Entonces, estudié holandés desde cero. Todos los semestres en la universidad, solo el idioma y la cultura. Ahí, pues ya, ahora sí que sí que me ingresé bastante, integré bastante en Holanda. Entonces, ¿cuál fue la palabra más difícil que yo? O sea, que yo la veía cuando no hablaba holandés, más que todo, era el por favor. Que te dicen, ask to believe, ask to believe, ask to believe. ¿Cómo ask to believe? Ask to believe, sí, ask to believe. Uno dice, ask to believe, o sea, dicen, ask to believe. O sea, de esa manera yo decía, pero ¿por qué todo el tiempo te dicen por todo ask to believe? Por todo ask to believe. Qué raro, pero bueno. Esa era siempre mi pregunta. Y muchas otras palabras, como por ejemplo, buenos días. Nosotros tenemos una, 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 producíamos una G, una G suave, ¿verdad? Como la G, o acá no, pues la G, que tiene que ser como la G de Morgan. Como que escupe, como que G. Sí, el sí se dice. Y eso me parecía a mí tan difícil hasta que, hasta pues, luego ya me integré. No se acostumbró. Sí, sí. Y mira que cuando trabajé en la Patent Office, solo fueron cuatro meses. Luego pasé de esa, porque eran por contratos y agencia de trabajo. Pasé de esa a la PDVSA, PDVSA que es la oficina de petróleo de Venezuela. Sí, ahí también estuve cubriendo una temporal de cuatro meses. Y luego ya dije, ah, yo ya no quiero estar cuatro meses aquí, cuatro meses allá. Entonces renuncié a las, a las, a las empresas, a las agencias de trabajo. Dije, voy a buscar por mí mismo. Y me quedé tres semanas en casa buscando trabajo, pero un trabajo que, que me dé la oportunidad de crecer y que ya no esté de un cambio de equipo. Y así fue que encontré un, un trabajo en la empresa de petróleo alemana. La nacional de Alemania, Alemania, que se llama, este, una de las fuertes, se llama, en ese tiempo se llamaba Eon Energy Trading. Y ahora se llama, ¿cómo que se llama? Uniper, porque hicieron una presentación. Y ahí fue mi oportunidad de crecer. Ahí fue que nadie me detuvo. Increíble, me parece chévere. Ahí nadie me detuvo, porque ahí me dieron la oportunidad de, me explicaron esto es lo que tienes que hacer. Y ahora hazlo. Y yo, pues, claro, lo hago. Tres meses me cambiaron de posición. De administrativa básica a senior. Tres meses después de administrativa senior a team leader. Tres meses después de team leader a, este, a, sí, me dieron un contrato fijo. Fijo, o sea, un año fijo. Y después de un año y medio me pasaron de Holanda a Alemania. Me ofrecieron otro contrato. Guau. Admirable. Admirable. Me parece muy bonito. Esa es la idea de compartir todas estas experiencias. Y, sobre todo, yo, no estamos aquí, como te digo, para juzgar. Mucha gente que emigró a, salió del, del, en los años 99, 2000, por culpa de la crisis financiera. Mucha gente salió endeudada. Mucha gente salió solamente con la visión de trabajar, 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 mandar dinero a Ecuador y pagar lo que se, lo que habían prestado para poder viajar. Y era, era su, su, su visión. Y no los estamos juzgando. Simplemente fue su manera. Cada uno hace su vida a su ritmo, a su estancia. A su estilo, a su manera, a sus conveniencias. Pero tú no te quedaste en tu zona de confort, digamos así, porque tranquilamente pudiste haber quedado cuidando niños o haciendo tostadas ahí en una institución muy grande y que eran ricas de lo que hice. No, te creo, te creo, te creo. Y pudiste haberte quedado ahí haciendo tostadas. Pero me parece muy chévere que transmitas esa energía, ese empuje de que siempre se puede lograr más, tener un poco de visión, ser un poco ambicioso, sin llegar a pisotear a los demás, sin llegar a ser, se me fue la palabra. Arrogante, estar detrás, cepillo, decimos en Ecuador. No, para nada. Y me parece muy bonito, muy chévere, Rosy, increíble, muy chévere. De verdad, gracias por compartir. Te cuento que tenemos aquí a Giuseppe Marconi. Hola, buenos días. Saludos desde Edmonton. Alberto, Giuseppe es un amigo que nos sigue desde Canadá. Te cuento saludos, Giuseppe. Un abrazo para Canadá. Un abrazo para Canadá. Nuestro amigo de Perú que está en Canadá. Rosy, yo te quiero preguntar algo así, como si saltándonos un poquito de la interesante historia que tienes. Holanda, y aquí, como dice Freddy, sin filtros, Holanda es conocido por los famosos brownies. Cuéntanos, ¿cómo fue llegar a Holanda y ver que ahí puedes comprar champiñones, puedes comer champiñones, puedes comer brownies y las galletitas? Cuéntanos. Y te comento que estas transmisiones las escuchan también amigos de aquí de Suiza que están aprendiendo español y que quieren mejorar español con estas transmisiones. Así que un saludo para mis amigos de Berna, de Düringen, de Fribourg, de Zürich, de todas las ciudades que están viendo. Saludos. Saludos para todos. Cuéntanos, ¿cómo fue eso de llegar y ver todo eso que en Ecuador era ilegal, prohibido, y allá vas a tomar un café y te lo puedes pedir? Cuéntanos. Lo puedes comprar en cualquier, se llama un coffee shop. Es como un café en algún lugar, es normal. En cada esquina tú ves y encuentras el coffee shop, que son las galletitas, pero se dice que no son fuertes. Se dice que son algo nomás, hasta un cierto, porque no nos permiten la venta de algo fuerte para hacer. Ah, la ley permite solamente una cantidad de gramos. Sí, exactamente. Eso es como la marihuana, pero la hoja de la marihuana, cositas así, pero no, nada, nada fuerte. Como se dice lo que se toma en Bolivia, se lo toma como té. Desde ella se trae, desde ella se trae toda la hoja prácticamente de la marihuana, pero ya hecha en galletitas y eso. Y eso lo puedes comprar, como te dije, en cualquier lugar. Y sí, yo siempre los veía y siempre me han explicado, pero honestamente nunca, nunca tuve, ni me ha llamado la atención porque no, no sé, no, este. No, no, o sea, más bien venían amigas de Barcelona, venían amigas de Barcelona. Y decían, ay, yo quiero probar la viejita, le digo, ven, mira, aquí, 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 servía yo de turista. Es lo que, cuando la gente dice, me voy a Holanda, tienes que ir, tienes que comer, tienes que probar. Probablemente. Que nos está escuchando los brownies que son los magic brownies, brownies mágicos que son como un pedacito de torta con un poquito de marihuana, no sé, droga. Space, cake space. Ajá, que le ponen adentro. Y en Holanda es permitido, en Holanda es legal, por eso es que la gente quiere ir a Holanda. Incluso había un rumor, no sé si es verdad, años atrás que decían que ya iban a prohibir eso y mucha gente comenzó a irse a Holanda. Creo que era un rumor, no sé, o pretexto, la gente que se iba a Holanda. Bueno, lo digo, sí, hay dos cosas que son acá muy, muy, este, que por lo cual Holanda es conocido y es que no tiene que ser solo conocido por eso, pero ya lo han conocido justamente de esa manera, que es por los cake space, los brownies y lo que es libre. Y también la calle Roja, acá también hay calles rojas, la calle Roja, por eso. Mira, que no sabías. Eso sí creo que ya lo están cancelando, lo están clausurando, no sé cuánto tiempo, porque toda la vida ha sido conocido de esa manera. La calle Roja es donde hay, más que todo, ¿no? Ah, Calle Roja, ya, 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 yo entendí, la caña roja. No, no, la calle, Calle Roja. Ah, ya, la calle donde uno puede tranquilamente alquilar servicios especiales. Sí, y son como modelos, son como muñequitas que son muy lindas y están súper protegidas y están en la calle de turismo, en la calle de, o sea, una calle al lado de la principal, donde hay miles y miles de turistas. Y eso son las cosas más, por lo que Holanda es conocido, pero Holanda tiene muchas cosas más que eso, que el cake space case o la galleta o lo que sea. O la calle especial. O la calle Roja. Holanda tiene lugares muy bonitos, tiene lo que son los tulipanes del queso, es muy, muy lindo. Es como Suiza, Suiza es conocido por un país muy, muy hermoso, ¿verdad? Igual es, en Holanda. Sí, Ecuador también igual. Sí, imagínate. Entonces, y aparte de eso, o sea, mi experiencia, mi experiencia es, este, ¿cómo te digo? La, 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 la apertura, la llegada que te dan y la oportunidad que te dan a que crezcas. Y no a que te quede donde tú quieras. Así que el que se quede. Me parece chévere. Sí, el que se, yo siempre lo he dicho, el que se queda aquí en Holanda, en el lugar que siempre estuvo o empezó, es porque ha querido. Y no porque no se le ha brindado la oportunidad. Porque el gobierno te da todas estas facilidades como el curso de integración, cursos de idioma y, bueno, no solo Holanda, algunos países también ayudan a los inmigrantes con estos cursos, simplemente que no te los van a dar a la puerta de la casa. Tienes que, tienes que, no sé, acá por ejemplo tienes que pedirlos porque los suizos son como que, está bien, obviamente los, los puedes tener, pero tienes que moverte. Tampoco es que te los vamos a dejar a la puerta de la casa, no sé si en Holanda pasa lo mismo. Es igual, es igual. Lo que sí es que cuando yo llegué, el curso de integración era obligatorio. Era obligatorio hacerlo porque es que, eh, eh, lo que se, lo que, lo que ellos quieren, y es normal en cualquier país que la gente aporte y no que, que sea una carga, sino que aporte. Y me parece muy bien, porque así está, está bien, para la salud del ser humano, para, para la economía de la misma persona y también para la integración de aquí, para el aporte aquí. Y no ser como, más bien, un, no ser una carga, sino una aportación. Y pienso que es, es un buen método para cualquier país. Rosy, has regresado a Ecuador algunas veces después, ya cuando has estado por acá en Europa. Obviamente como, como clandestina no podías regresar a Ecuador. Pero una vez que ya estabas ya con tus papeles y que nadie te podía decir nada, ¿viajaste a Ecuador, regresaste? Sí. ¿O no has regresado a Ecuador? Sí, sí. ¿Qué es lo que has llevado, qué es lo que has llevado de, 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 de Holanda a Ecuador? Y al revés, ¿qué es lo que te has traído de Ecuador? Así, un manguito, un coco, no sé, cuéntanos. Bueno, cuando voy a Ecuador siempre traigo muchas cosas. Bueno, cuando, cuando tenía, iba más seguido, porque iba casi cada año, cada dos años. Pero desde que empecé a trabajar, este, por mí misma, pues ya tuve seis años que no fui. Hace dos años fui. Y, y ahí no traje nada, absolutamente nada. Pero cuando yo iba, antes, vamos a decir antes, llevaba de acá para mi familia. ¿Qué les gustaba a ellos? No. No. Ellos no querían comida. Brownies, les llevabas chocolatitos, galletitos. Nada. Nada de comida. Ellos no querían nada de comida. Lo que querían era ropa. Yo les digo, ah, bueno, la ropa acá está barata. Vamos a comprar. Me iba a comprar en, 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 descuentos. Que cuando, cuando ya estaba al 50% y eso llevaba. De ahí traer, sí que traía. Lo que mi mamá, sí. Lo que mi mamá me hacía. Ella siempre me hacía de todo. Preparaba todo unos días antes y yo, pues, lo que podía traer, traía. Y de la finca, de la finca de mi mamá. Porque yo soy del campo. Rico, rico, rico. No del campo. No del campo. No del campo, de donde se produce todo. De donde se come rico. De donde todo, de la tierra a la cocina, del río. Porque al frente de un río, cerca de la playa, todo producido ahí mismo. Y es la mejor vida que alguien puede tener. Sí, la verdad. Y es una tendencia que se está, la otra vez un profesor decía que la gente ahora quiere ir al campo. Quiere ir a las áreas verdes actualmente. Entonces, ya la gente quiere jubilar para allá. Sí, justamente en este tiempo de, solo yo una pregunta, ¿no? Una pregunta, sí, también una sugerencia. En este tiempo de la pandemia, ¿qué es lo que ha sobrevivido? ¿Qué es lo que no se ha parado? Eso tenemos que pensar. ¿Quién ayudó a que el mundo pueda tener, o las personas puedan tener su alimentación en las casas? La agricultura, el campesino. Ahí está. Y eso ha sido toda la vida. O sea, el poder del mundo entero lo tiene la agricultura. Sin embargo, ellos están a un lado. Pero es tiempo, ha llegado el tiempo. Creo que sí, yo también te estoy de acuerdo, que hay que reactivar y potenciar la agricultura. Sí, y eso es lo que yo estoy haciendo por medio de MEFE. Sí, ya vamos a hablar para allá. Rosy, yo quiero preguntarte algo. Cuando tú te fuiste en el, por el año 2000, 2001, si no recuerdo bien. Tú te fuiste en una época donde la comunicación no era tan digitalizada y tú te fuiste en la época de las cabinas telefónicas, ¿no? Sí. Entonces, para mis amigos que están aprendiendo español, las cabinas telefónicas son esas casitas chiquitas así, donde una persona habla y se mete a hablar por teléfono y pagas y listo. Pero en Ecuador era como un negocio y era una cabina al lado de otra, habían 10, no sé qué. Ajá, los cybernets. Y tú lo viviste, ¿cómo fue ese cambio, esa transición de pasar de cabina, de estar, porque tu familia era del campo, ¿cómo lograbas comunicarte con ellos? A diferencia de ahora que solamente desde el celular puedes hablar, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa diversión. Mi mamá vive en el campo todavía, ella su campo no lo deja por el lado. Rico, rico, rico. Pero ella tiene su casa en la ciudad, ella tiene su casa y uno de mis familias, somos seis, yo te diría, yo soy la menor de las seis. Una vive en la casa de mi mamá, el otro vive en otro lado de la finca de mi mamá y así. Entonces, el teléfono estaba en la finca, entonces mi mamá viene ese todo, cada dos, tres días, tres días viene a la ciudad, a Esmeraldas. Entonces, ahí pues yo llamaba a mi mamá, eso no había ningún inconveniente. En la finca si no había teléfono todavía, entonces ella tenía que venir para, cada vez que ella venía, pues me llamaba, decía, vengo cada viernes, vengo dos veces, entonces ahí nos comunicábamos. Pues y con las tarjetitas de acá que se compraba, se metía a la cabina, pues y se ahorraba hasta un cierto tiempo hasta que se terminara. Sí, y sabes que era lo, creo que lo que le preocupaba más a mi mamá y a mi papá, bueno, a mi papá, un lado por uno y al otro lado por otro. Que creo que siempre estuvieron, nos estuvieron preguntando, ¿cómo estará ella? ¿Cómo? Pero yo siempre he estado bien a mí. Siempre se preguntan eso los papás, así que estés en la casa de tu tío, siempre se preguntan cómo estás. Sí, sí, y otra cosa que a mí me, este, me ayudó, me gusta y todavía lo hago y me encanta es la bicicleta de Holanda. Sí, también es conocido por eso, ¿no? Uh, tienes que ver la cantidad de bicicletas que hay en cada estación, hay mucho más que autos, muchísimo, el triple que los autos. Y de todos los estilos para mamás, para ejecutivas, para niños, hasta tres niños se pueden poner en una bicicleta, mira. Y la mamá, sí, con ella, pues yo practiqué mucho, me caí como tres, cuatro veces, pues levantaba, me dañaba la rodilla, pero igual, o sea, hasta que la aprendí. Claro, ¿quién no se ha caído aprendiendo a andar en bicicleta? En la bicicleta holandesa, con el medio de los cielos. ¿Cuál es la comida que más extrañas de Ecuador, de tu región, de tus esmeraldas? Bueno, te cuento que hasta hace más o menos unos seis años, extrañaba la comida, o sea, todo en general de la costa. Pero desde que empecé con el emprendimiento, apareció muchísima comida típica de Ecuador aquí, hecha aquí. Entonces, cuando me cuento, porque, ay, la comida típica de la costa. Ojalá aparezca algo así por acá. No lo tienes, se los ponemos ahí. Sí, luego vamos a hablar de eso, de tu emprendimiento. Y ahora, bueno, cuando tú estabas así en tu aventura de tus trabajos, tu aprender idioma y todo eso, la gente te decía, tú eres de Ecuador. Y te preguntaron alguna vez, tienes que cocinar algo de Ecuador. ¿Has cocinado para gente de Holanda en Ecuador? ¿Qué es lo que has cocinado y cuál fue la reacción de ellos? A mí me gusta, a mí me encanta cocinar. Mi manera de desestresarme es la cocina. Pero haciendo invenciones, inventar y haciendo, y claro, y todo lo que aprendí en casa también. Yo lo que hice fue el encocado de mariscos. Pero, ¿sabes? Yo sí, me he quedado y nunca, eso no lo quiero cambiar, es que utilizo, busco siempre los productos naturales. No utilizo nada que sea en bote. Entonces, el encocado de mariscos, pues... O sea, ¿es el coco original? Sí, el coco original. Pues lo parto, como partió este, ¿cómo se llama? El chico Carlos, el cacao, pues yo parto el coco. ¿Como lo hacías en la finca? ¿Cómo lo hacías en la finca? Sí, como se lo hacía en la finca, hasta los 12 años viví en la finca. O como se lo hace en Inverandas, que es normal, o en Ecuador mismo. Entonces, yo todavía lo hago, todavía lo hago. Y todo, y todo ese, esa manera ahorita, desde que he hecho los estudios de salud, todos esos productos los utilizo para lo que es salud. El coco es uno de mis productos principales para todo tipo de comida. Una piña colada también. Ah, sí. Sí, sí. Y la reacción de la gente cuando probó la comida esmeraldeña. Sí, es como que, ¿qué le pones? Me dice, ¿qué le pones? ¿Cómo lo hace? Y yo digo, pues, normal. Lo normal, que la cebollita, el ajo y lo que se le pone. Y lo que da el sabor a un encocado, pues, es el coco, el coco natural. No tiene ningún otro sabor. Encocado sin coco no es encocado. No, pero es que sí hay coco, pero hay coco de lata. Entonces, eso no tiene, es una cosa totalmente diferente. Entonces, o sea, ahí está la diferencia. Entonces, bueno, yo ponerme a explicarle que el coco se lo hace así. Yo digo, bueno, el coco de leche que le pongo ya. La leche de coco. O sea, para no explicar tanto, pero sí, mis comidas siempre, siempre, siempre son naturales. Y también una vez, dicen, en la empresa de petróleo, les hice un arroz marinero, un arroz con maris. Morí otra vez, morí. Morí otra vez. Viste que en estos días hice los panes de yucata. Sí, así, así. Sí, a mí me encanta, me encanta comer muchísimo, pero solo lo que me gusta. O sea, solo lo que me gusta. O sea, no como porque mi cuerpo tiene que alimentarse, sino que solo lo que me atrae. Entiendes, no como solo lo que está al frente mío, sino lo que mi cuerpo siente, lo que siento yo que está bien para mí. Eso es la diferencia de comer y alimentarse. Ok. Rosy, vamos empezando a entrar un poquito a lo que es el emprendimiento Mavis. ¿De qué se trata esto de Mavis? Cuéntanos, cuál es, cómo nació, qué hace y cuéntanos, mejor dicho. Sí, mira, este Mavis. Mavis es un hombre, un hombre basado en una experiencia. Mira, yo no sé, creo que hay preguntas. Mira, sí, no sé si... A ver, mira, eh. Sí, sí, seguro. Tenemos aquí a Charly Sarmiento. La cocina ecuatoriana es excelente. Seguro se extraña mucho cuando se está lejos. Pero, ¿cuál sería el platillo más típico o representativo de Holanda? Una pregunta, Charly. A mí me ha ocurrido. ¿Cuál es el plato típico de Holanda? Aparte de las galletitas y del... Eso ya no es comida, pues. Eso ya no es una alimentación. El plato típico de acá. Aquí los holandeses comen mucho lo que es verduras, lo que es el papa, la patata, como se le llame. También el marisco. Hay un método de comer el marisco chiquito, creo que son las sardinas. Que las hacen como fermentadas, con limón y con sal, y luego se los come de una manera así. No sé, así, colgando. Enteras, enteras. Enteras. Y se las come así. Y eso se llama el jaren. Se le llama aquí el jaren. Esto es muy conocido en muchos países. ¿Es rico? Nadie se va a enterar. Si no te gusta, es que nosotras dos y el internet. Sí. No, no, que nadie se entere. No, sí es bueno, sí lo he comido. Y sí es bueno. O sea, es, este... Si lo ves, vas a decir, uy, eso que es. Pero luego lo come y tiene un sabor que se lo... Está bien. Se lo come con cebolla cruda. O sea, que encima del pescado, lo... Como que en vez de ponerle harina, porque es chiquito, le ponen cebolla y se lo comen así. O así, o en medio de un pan. ¿Pero es con todo y espinas o ya está...? Ya, la espina está sacada. Ah, ya. Ah, ya. Ah, esto sí. Sí. Es muy chiquito. Es muy chiquito. Sí, es muy chiquito y eso es lo más típico. De ahí, los normales son muchas verduras, muchas ensaladas. El queso holandés, el famoso queso holandés. El queso holandés, que es muy típico. Las galletas típicas, que son los waffles. ¿Cómo se llaman estas galletas típicas? Waffles. Heineken. La cerveza también es de... ¡Ah, sí, sí! La Heineken tiene la fábrica aquí. ¿En la ciudad dónde estás? En Amsterdam, Amsterdam queda unos 30 minutos de dejar de casa. Ya, ya, no está lejos, no está lejos. Rosy, cuéntanos de ese proyecto Mavis. ¿Cómo nació Mavis y qué es lo que hace Mavis? Cuéntanos. Ok, Mavis nació después de que yo prácticamente renuncié al trabajo que me ofreció Alemania. Llegué a la posición de jefa de proyectos a nivel internacional del producto oil, ¿cómo se llama? Petróleo crudo y gas natural. ¡Wow, bravo! Eso fue, yo dije, bueno, ¿qué más hay aquí? Tenía 28 años, ¿qué más hay acá? Empecé a viajar por todos lados, mi esposo acá, bueno, compramos de todo. O sea, era una posición muy buena con muchos, o sea, que ya, en esa edad que tú dices, ¿qué más hago? No sé, ¿qué más hago? Yo me empecé a viajar, a viajar por todos lados, hasta que dije, ¿es esto lo que yo de verdad quiero? ¿Es esto lo que más puedo hacer yo aquí en esta organización de mil personas y con un proyecto como este? Bueno, al final dije, bueno, quería irme para Houston, a otra empresa con la misma conexión, pero luego decidí que no. Me regreso a casa, habíamos comprado como se compran las casas acá, aquí en Holanda, con mi esposo. Y dije, me regreso a casa, pero a casa, aquí en Holanda. Y decidí, pues, en ese momento empezar una familia. Y fue después que estaba como en búsqueda y no sabía qué, en búsqueda de qué es lo que quiero ahora. Bueno, ya tengo un niño, entonces hay que tener más responsabilidad. Estuve como seis meses en casa sin trabajar, sino que con la ayuda de la empresa me pagó seis meses. Y pues, y yo seguía buscando, pero decía, no, pero es que si empiezo a trabajar por mí misma, pues necesito pagar lo de acá, lo de allá, lo de allá. Y no tengo que otra vez ganar a tener los ingresos que tenía antes. Y así me la pasé por dos años, del 2010 hasta el 2013. Tres años. Y en este, en este tiempo inicié un emprendimiento. Que yo dije, ay, a mí me encanta la ropa, me gusta vestir bien. Y bueno, tengo dinero, vamos a invertir en algo. Y me fui a Italia. En las rebajas me iba a comprar ropa allá y traía para gente latina acá. Hasta que yo dije también, bueno, ¿es esto lo que quiero? No. Sálgase. También se fue este emprendimiento. Hasta lo que, bueno, en el 2014 hubo una situación que fue bastante crítica. Bueno, crítica y al mismo tiempo la mejor. Que ahora no vamos a entrar en ese tema porque es bastante, bastante intenso y muy largo. Entonces, esta situación que parecía ser muy mala, muy difícil, muy estresante, el tiempo de decidir si es tu vida o es la mía. O sea, el tiempo de decidir mi conflicto sobre mi vida. O sea, yo decidí por lo que se decía que iba a pasar. Decidí ver lo que iba a pasar con esta persona, conmigo. Y no pasó nada. Entonces, de ahí, bueno, dije, si no me pasó nada, según lo que me van a decir ahora, si no hay nadie más que me pare, otra fase. Me fui a ser baby. Dije, quiero, este, fue como un despertar. O sea, todos esos miedos que tenían a saber lo que quería, a poder desarrollarme, lo que de verdad quería, desaparecieron. Era como que estás aquí y te inicio otra vez. Y yo dije, bueno, perfecto. Vamos, y ahí empecé lo que era Mérida. Y dije, ahora quiero hacer mi propio emprendimiento, pero desde mi propio conocimiento, desde mi propia experiencia, mi propio profesionalismo, tengo mucho que ofrecer. Y lo hice y dije, deseo hacerlo en español para la comunidad de habla hispana. Qué lindo. Y antes mis miedos eran, y mis decisiones eran, irme a Ecuador para hacerlo desde allá. Pero cuando pasé por esta situación, que fue un año y un mes, ahí fue, te digo que fue como un despertar, y fue como que aquí lo tienes todo, Rosy. Aquí tienes todo. O sea, empieza, empieza. Y yo, claro, este es el lugar, este, nada es. Esto de acá, tenía miedo acá. O sea, todo lo que parecía que era miedo, en ese momento se desapareció. O sea, fue como un renacimiento prácticamente. Y ahí empezó Mérida. Yo no conocía mucha gente de habla hispana, pero conocía a una chica de, ella es de Cuba, y es una profesional en el gimnasio, en el baile y todo. Y conocí a ella mucha gente de habla hispana aquí. Y yo le dije, mira, Mati, Mati se llama, tiene ahorita una escuela de baile acá. Le digo, mira, yo deseo hacer algo y necesito reunir a mucha gente en mi casa para, este, como una fiesta. Y ella empezó a invitar a todas sus amigas. A Cévere. Sí, y le dije, no traigan nada, solo traigan las ganas de divertirse y el positivismo. Quien quiera que sea que venga. Llegaron unas 20 personas de diferentes nacionalidades de habla hispana. Y ahí empezó Mérida. Pero yo ya antes, un año, seis meses antes, yo ya había decidido mi proyecto. Solo que tenía que buscar. Cómo ejecutarlo. Sí, cómo ponerlo en práctica. Entonces, y decidí por la comunidad de habla hispana. Y así empezó. ¿Y de qué se trata, Mérida? Mérida se trata de desarrollo, del apoyo, de desarrollo al emprendimiento y al apoyo al desarrollo y emprendimiento de habla hispana aquí en Holanda, que ahora ya no es solo aquí en Holanda, sino que se está haciendo en diferentes países por medio de las redes sociales. Entonces, y eso se creó en base a la investigación que yo hice, que es mi trabajo de investigación en biociencia de la salud. Se creó la fundación. Y entonces, con esa fundación estuve trabajando, vamos a decir, de una manera informal, por cinco años, o cuatro años más o menos. Hasta que esta, vamos a decir, este proyecto se hizo tan grande, o sea, era tanta gente que yo diría, ahora yo cómo hago todo esto tan grande yo sola. Bueno, vamos a ver cuáles eran. Salieron los latinos donde no había, entonces llegaron de todos lados. Porque la idea de lo que entendí, o sea, dan como asesoramiento, como guías para las personas que tienen un pequeño negocio, un emprendimiento de América Latina. Entonces, es decir, si yo tengo un, qué sé yo, o una amiga tiene un salón de belleza, ustedes la asesoran, la guían, la ayudan. Sí, no tanto que ya lo tengan, sino que tengan una idea y que quieran desarrollarla. Ah, chévere. Que tengan una idea y digan, esto me gustaría hacer y no sé cómo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer plan, vamos a empezar siempre por la fase cero, aunque ya está, ya está puesto y no saben cómo, por ejemplo, hacer el marketing. Y siempre se empieza por la fase cero y que es un proyecto, es un método de estudio que nadie lo tiene. Al menos, por otro lado, nadie lo tiene porque fue mi idea que lo empecé yo mismo justamente cuando empezó todo. Y entonces, hacemos el trayecto de la fase cero en apoyo en los diferentes temas de comunicación, de explicación, o sea, de interactuar. En esa fase no se cuenta absolutamente con dinero físico, sino más bien con preparación y apoyo mutuo. Ah, chévere. Ya en la fase uno, que es la parte de marketing, entonces ya es otra cosa. Entonces, todo eso lo hacemos aquí en Holanda, pero como te dije ahorita, con esta pandemia, gracias, que llegó. Se lo hace online. Sí, lo hacemos. Y me parece chévere porque hay mucha gente que tiene buenas ideas o que quiere emprender algo, pero su forma de ser, su carácter, les da miedo, como dices tú, es que el miedo al que dirán, es que el miedo al fracaso también. Hay mucha gente que tiene miedo al fracaso. Y lo que hace Mebis es darle ese empujoncito, decir, bueno, nos sentamos, se puede hacer esto, hacemos esto. Primero tienes que mejorar la comunicación, porque obviamente cuando uno tiene un proyecto, tiene que presentar el proyecto y hablar de su proyecto. Entonces, si eres una persona introvertida, es normal, es tu forma de ser, pero ustedes lo ayudan y le dicen, bueno, hay una, se me ocurre, ¿no? Este fin de semana vas a hablar online, porque todo se habla online. Hay una conferencia online, entonces la persona se la va preparando con un lenguaje corporal también y todo eso. Me parece chévere. Sí, prácticamente la preparamos para que ellos mismos vendan su producto de una manera directa, ¿sabes? Entonces, sí, lo que hacemos es la preparación. O sea, que hay mucha gente que dice, por ejemplo, tiene el negocio, pero paga a otros para que se lo vendan. Y yo prefiero, o sea, lo pueden hacer, eso es ningún problema, es normal, pero a mí me gusta, o sea, más que todo por las redes sociales, que la misma persona conecte con los seguidores. Entonces, en estas seis semanas lo que hacemos es que los preparamos a que eso suceda y que luego fácilmente ya no necesiten a MEBI para poder desarrollarse, sino que fácilmente fluyan. Ellos mismos puedan. Es normal, o sea, que sí se puede. O sea, justamente para yo poner a MEBI tuve que hacer toda esa investigación, estudios, o sea, cuál es el límite del ser humano para un desarrollo. ¿Qué es lo que les tiene? Ese es mi instituto de investigación y pues desde ahí fue todo lo que son los temas de salud. Pero el principal fue, y fue basado, ¿sabes en qué? En mi pregunta durante todo el tiempo que trabajé en las organizaciones siempre fue, ¿por qué soy yo la única ecuatoriana en estas organizaciones y no hay más? Sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo de, o sea, cuál es el motivo que solo yo estoy en estas organizaciones y no hay otro ecuatoriano sabiendo que hay muchos, muchas gente ecuatoriana fuera del país y con mucho potencial? Dije, ¿cuál es el motivo? O sea, ese fue el motivo de investigación, aparte sobre el desarrollo y sobre las enfermedades o sobre todo lo que es enfermedades y dificultades. Fue el tema mío mismo que pasé por un año y medio sobre todas las enfermedades que pasó porque una persona está en todo, o sea, que ese es el instituto. Y pues, y de esta manera ayudamos a las personas a que se puedan desarrollar. O sea, si alguien, por ejemplo, que te está viendo en Holanda, porque esto puede llegar a cualquier parte del mundo, esta transmisión, si alguien llega a ver esta transmisión, ¿cómo puede hacer para contactarte? Y una persona que está en Holanda te puede decir, bueno, ya un latino, qué sé yo, yo escuché de esta chica, ¿cómo la contacto? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo sé? ¿Cuál es el paso para seguir? Ahí está, tenemos la página de MEVIF, tenemos dos, la página de desarrollo y la página de emprendimiento, que la estamos ahorita, estamos recién empezando la parte de emprendimiento. Hoy empezó Glenda con las capacitaciones virtuales, esa es la fase 1 ya, sin embargo, antes de esa hay la fase 0 y ahí esto es para desarrollo, ¿sabes? Entonces, lo que pueden hacer, no sé cómo, si se podría, sí, si escriben MEVIF, desarrollo, desarrollo y emprendimiento, entonces van a ver, pueden entrar. En Facebook, fácilmente sí lo van. Sí, porque la página de, la website, la página web está desarrollándose, se está creando, se está terminando, dentro de poco la terminan y pues ya tenemos, cualquier persona tiene más acceso directo a contactar con nosotros. Pero ahora, la opción que tenemos es el Facebook. Bueno, sí, y llega más rápido y la gente se siente como más en confianza, digamos así, porque estás hablando desde tu perfil de Facebook y no de la, aunque no crean, esas cosas de las emociones sí tienen. Influyen. Influyen, sí, te digo así, y justo, justo, justo ayer, no nos oyen en la entrevistada, pero había, estaba leyendo también en las investigaciones que tenemos que hacer. Influyen, de que un señor decía de que las máquinas ayudan a eso, de que una persona se siente mucho más segura comentando desde el celular que comentando cara a cara, que siente menos vergüenza. Entonces, bueno, no soy yo en la entrevista, pero sí tiene sentido lo que tú dices con eso de la inteligencia artificial, pues creo que el Facebook ayuda a la gente a decir y comentar lo que sea, porque a veces comentan hasta demás. Sí, pero chévere, me alegro mucho, la gente que ya saben, la gente que está en Holanda, y si hay gente que está en Ecuador, por ejemplo, y dice, bueno, yo quiero que me enseñen, yo quiero que, yo quiero presentar mi producto, también te puede contactar la gente. Claro que sí, damos los cursos de capacitaciones y desde el instituto doy, yo trabajo con organizaciones, o sea, prácticamente la fundación a mí me, como se dice, me contrata al instituto para yo desarrollar este proyecto, porque estoy por medio ahorita del municipio de La Haya, entonces ellos me contratan, sí, contratan al instituto para yo desarrollar este proyecto, siendo la iniciadora, pero lo inicié justamente en la fundación porque vi que las posibilidades de cancelación de las personas en un emprendimiento es mínima, y mi trabajo tiene un poco, un costo como cualquier otro emprendimiento, como cualquier otra organización, entonces ahí fue que les decidí conectar con el municipio, entonces el municipio me cubre un 75% y los emprendedores un 25%, que es un mínimo, porque el proyecto es desarrollo y emprendimiento. Claro, obviamente. Y sabes, no es, no es, este, caridad, sino desarrollo y emprendimiento. No es caridad, exacto. Y aquí ya después podamos crear algo para ayudar a los niños, a otros, de otra manera, se puede. ¿Por qué no? Pero las principales personas tienen que desarrollarse, y uno de los desarrollos principales es la comunicación, chicos. Si ustedes quieren desarrollarse como Rosy, no tanto como yo. Mucho más, ¿por qué no? No tanto como yo, bueno, pueden sobrepasarme y hacer miles de cosas, y yo estaría feliz. Si las capacitaciones que nosotros podemos dar les sirven, sobrepasen y hagan lo que ustedes quieran, pero sean conscientes de que todo es posible. Todo es posible cuando nos enfocamos en lo que de verdad nosotros queremos. Por eso me enfoqué yo también en el emprendimiento, y no el emprendimiento como una empresa, no como una venta, sino como el desarrollo del ser humano. Porque ahí, una vez que ya está esa base bien puesta, es que yo ya no tengo nada que hacer ahí. Ni siquiera van a decir, bueno, ya me ayudó y ya está. Es normal, porque ya son súper independientes. No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, que son más o menos como los pajaritos, que una vez que aprenden a volar, tienen que dejar el nido, más o menos así. Sí, o sea, que sepan que su base está fuerte, y lo demás se sigue. A mí me satisface ver cómo la gente se desarrolla. Chévere. Me alegro. Me alegro mucho, Rosy. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Me encanta, me reí mucho, me encantó tu historia. El tiempo es corto para contar más. Quién sabe, tal vez en un futuro haya una próxima entrevista y nos cuentes cómo está creciendo Mavis a nivel internacional, nuevos proyectos, extensiones, o los miembros de Mavis, las chicas y los chicos de Mavis de Holanda también. ¿Por qué no? Que vengan y nos comenten, que se den una pausa con nosotros. Con una pausa. ¿Qué tal les parece Mavis? También un poco contar la historia. Y siempre esperemos que no tenga techo Mavis y que siga creciendo, que siga aportando al desarrollo empresarial y sobre todo al desarrollo personal, que muchas personas, y sobre todo en este tiempo, creo que es muy bueno que podamos tener confianza en nosotros mismos. ¿Te comento? Sí, en todo emprendimiento y en cada cosa que nosotros queramos hacer, lo que vale es la confianza en nosotros mismos. Que estén los pensamientos ahí y que, ¿qué pasa si hago esto? Pues que estén, no pasa nada. Confía que lo que se está haciendo es porque quieres hacerlo y que tus pensamientos, lo que sea, que te digan que pasaste lo que pasó y que puede pasar lo que puede pasar, no, que no sea eso lo que incluya, sino que actuemos. La actitud es lo que cuenta. Se ve. No, no mañana ni ayer, sino en cada momento. Ahora. Aquí y ahora, ese es el lema de, mi lema para trabajar aquí y ahora, y es actitud. No tiene nada que ver con nada, sino que es justamente con la actitud de cada persona. Así. Te comento que otro amigo que también tiene su espacio en Facebook, él tiene un espacio, una página que se llama De Emprendedor a Emprendedor. Síganlo también, ¿por qué no? Él está en cambio promocionando a los negocios que se han quedado en pausa, digamos así, debido a esta pandemia, porque el pequeño empresario tiene igual facturas que pagar y ahora que están saliendo, que están haciendo entregas por medio de bicicleta o por carro, la gente no sabe realmente qué es lo que está haciendo el vecino como emprendimiento. Entonces, De Emprendedor a Emprendedor, con Jorge Arguello, él entrevista así a los emprendedores, pero para que den a conocer qué es lo que están haciendo y la gente pueda llegar y decir, ah, ya, este señor está vendiendo, qué sé yo, ropa de niños, esta señora está vendiendo, qué sé yo, zapatos para bebés, y de una manera que se pueda conocer ahora de manera digital lo que la gente está haciendo para apoyar al microempresario. Es De Emprendedor a Emprendedor, es de lunes a viernes y está más enfocado, bueno, recién está empezando, va a crecer, eso no lo tengo duda, y está con la península de Santa Elena. Yo te quiero agradecer nuevamente, Rosy, por haberte dado una pausa con nosotros, espero que te hayas divertido, los amigos que también comentaron y vieron y que van a ver esta transmisión después, ya han diferido, muchas gracias por darle me gusta, muchas gracias por compartir, muchas gracias por comentar, gracias por seguir sábado a sábado con estas pausas. La próxima pausa será el próximo día sábado, esta vez será a las siete y media de la noche de Ecuador, Ecuador, ahí estaremos entrevistando a Luca Andriolo, él es un chef italiano, mamá mía, él es un chef italiano que vive en Ecuador y que nos va a contar cómo fue que llegó a Ecuador desde la Bella Italia, cómo llegó a Ecuador, qué hizo, el choque cultural, el idioma, él tiene un restaurante, cómo se adapta con los ingredientes para conseguirlos, no los consigue, qué hace, y lo que me han dicho por ahí, él hace una lasaña de camarones espectacular y que ya, hablando de comida, ya muero otra vez, pero esa pausa será el próximo día sábado a las siete y media de la noche de Ecuador, sería como dos de la mañana de acá de Europa. Uy, sí, pero bueno, se entiende, se entiende y voy a hacer esa excepción porque él, él como es un chef, entonces él está cocinando ocupado y no puede hacer una transmisión en horas de que, que dónde tiene que estar cocinando, entonces por esa vez yo también me solidarizo, voy a hacer como si estuviera de fiesta viendo películas, pero a las, a las, a las diez de la mañana, siete y media de la noche, el próximo día, sábado seis de junio, con Luca Andriolo, un chef italiano en Ecuador. Muchas gracias, Rosy, espero que te vaya de lo mejor, ya hemos estado conversando por ahí, un saludo a la gente de Holanda, un saludo a la gente de Ecuador, un mensaje para la gente que nos está viendo, Rosy, gracias. Bueno, pues, gracias, gracias a todas las personas, gracias a ti, Paul, que sigas creciendo mucho con tu programa, que es muy bonito, se ríe mucho informal, se ríe mucho informal, mira, como, como persona, y no con el título ni con esto, sino como persona, y eso es muy humano, me parece muy lindo, y pues gracias a todas las personas que nos han seguido, que nos han dejado un comentario, y no olviden, pues, en Facebook yo estoy como, mi perfil es Rosy, Rosy Fandenberes, que es mi apellido de casada, mi apellido original es Rosy Fandenberes, que en realidad, cuando llegué acá Holanda también me cambiaron el nombre, Rosy Fandenberes, 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 Murillo, yo tengo cuatro apellidos, pero al final ninguno de ellos son los míos. Entonces, bueno, que sigan, pues, este canal, y que, para cualquier información sobre Mervis, para cualquier información sobre el instituto, el instituto lo damos una vez a la semana, también en facebook y tenemos una página donde se solicitan consultas y todo directamente hacia la página y en este caso me vi por medio de facebook por ahora un fuerte un fuerte abrazo para toda la gente de ecuador la gente que nos sigue desde cualquier país pues estamos para servirles y disfruten del solcito que está muy bien en medio de la parte de la normalidad y aunque no vuelva la normalidad pues hagamos de lo que tenemos en ese momento lo que es posible y ya está muchas gracias por esas lindas palabras rosy gracias amigos y nos vemos el día sábado con luca andriolo